Bueno, un poco de seguridad informática. Vamos a ver lo que es una amenaza y lo que es una vulnerabilidad. Una amenaza es un evento que produce un daño material o inmaterial en el sistema. Por ejemplo, un virus. Que nos entre un virus es una amenaza, ¿vale? Nos puede pasar algo malo si nos entra un virus. Una vulnerabilidad es aquello que provoca que el sistema funcione de forma diferente a como debería funcionar afectando la seguridad. Podemos poner un ejemplo de, por ejemplo, un virus es una amenaza y si no tenemos un antivirus somos vulnerables al ataque del virus. Nos puede atacar. Hay posibilidad de que la amenaza se materialice. Si tenemos un antivirus, el antivirus hace lo más importante que tiene que hacer que es reconocer las amenazas antes de luchar contra el enemigo. Hay que conocerlo, entonces él conoce las amenazas que pueden entrar y las detecta. Y entonces ya no es vulnerable. Porque el sistema va a funcionar como se supone que tiene que funcionar, ¿vale? Va a ser un sistema seguro. Repetimos. Amenaza. Evento que hace que el sistema funcione de forma distinta. Evento que produce un daño material o inmaterial en el sistema. Vulnerabilidad. Aquello que hace que el sistema funcione de forma distinta a como se supone que tiene que funcionar afectando a la seguridad o en la posibilidad de que una amenaza se materialice. ¿Vale? Ejemplo es, un virus una amenaza y somos vulnerables si no tenemos antivirus. Si tenemos antivirus, detecta la amenaza y la bloquea, la borra, etc. ¿Vale? Entonces no hay posibilidad de que la amenaza se materialice. Nuestro sistema no es vulnerable. Gracias.